Buenas tardes a todos chicos y chicas tienen hasta hoy hasta las 12 de la noche para aprovechar de este especial que voy a compartir con ustedes esto me llegó a mi correo personal porque yo soy miembro de GAP de la tienda de GAP y pueden comprar online, yo he comprado online hace un momento esto es para amigos y familiares que poseemos la tarjeta de GAP pero yo estoy compartiendo este cupón con todos ustedes dice amigos y familiares 40% de descuento les sugiero que apliquen para la tarjeta de GAP a ver si les dan porque no solo les dan un descuento aparte ese día, un extra sino que se acumulan puntos de hecho yo tenía 10 puntos acumulados y mi cuenta me bajó 10 dólares el día de hoy pero ahora les explico me llegó este cupón 40% de descuento aún en los artículos que ya están rebajados a la hora de hacer el checkout o a la hora de pagar online ponen la palabra today t-o-d-a-y tal cual dice aquí ok, today eso es lo que van a entrar en el checkout ahora les explico como van a hacer primero para maximizar todos los descuentos que les pueden dar primero van a entrar a su cuenta de SWOTBOX ok, van a poner search y cuando hayan puesto search van a ir y van a entrar GAP ya los que están usando SWOTBOX que les dejé el enlace para que lo hagan a través de mi cuenta vi a una persona que ya lo hizo espero que ya lo esté haciendo y que vea este video entonces van a primero SWOTBOX después a GAP entran en la palabra GAP aquí les va a salir GAP y te dice que GAP te va a dar 2 dólares espérame voy hacia atrás se me fue el dedo me dice que GAP les va a dar 2 dólares por SWOTBOX ok porque dice better than 2% porque hay otros websites como FATWallet Big Crumbs y otros que también les voy a enseñar más adelante que yo también los uso que te da un 2% de cashback pero bueno yo voy a usar SWOTBOX porque me parece que es mejor me van a dar 2 SWOTBOX por dólar que gaste en GAP entonces le van a dar SHOP y van a aparecer en en el mismo website el mismo sitio del internet los va a redireccionar a GAP automáticamente ya están en GAP ok y ahora aquí es donde van a hacer su compra algo muy interesante lo segundo que van a hacer es aparte de usar el cupón que estoy compartiendo con ustedes es que quiero que vean que GAP tiene un especial desde hoy hasta el primero de septiembre ya que está cuando gastas 50 dólares te devuelven 25 cuando gastas 100 te devuelven 50 y así sucesivamente el máximo es de que te devuelven es 125 por transacción te devuelven exactamente la mitad en un cupón de GAP pero ojo ese cupón solo lo pueden usar del el 10 al 14 de septiembre y ahora les explico por qué cuando les muestro el cupón que a mí ya me llegó no quería explicarles esto sin haberlo hecho primero ok entonces tenemos esto ahí van a hacer su compra y déjenme ver si me muestra aquí algo o sea que al final les van a devolver los SWAG box dos por dos SWAG box por dólar que gasten van a recibir el 40% descuento y les van a devolver la mitad de lo que gasten en un máximo de 125 dólares digamos que yo ya puse aquí algo para exactamente lo que compré lo voy a poner aquí para que lo vean para que tengan una idea de cómo funciona ok esta es la cuenta ¿verdad? yo necesito estos zapatos realmente no son la talla de mi hijo les van a quedar grandes pero se los voy a guardar ¿por qué? porque están a 13.99 solamente de un precio de 24.95 pero me van a dar 40% al final cuando los pague y se los voy a mostrar y correas me hacían mucha falta y nunca encuentro y me parece que las correas son carísimas siempre las correas tienen este precio no tengo más de un año buscando correas y no he encontrado correas buenas por menos de ese precio así es que nunca las compro y no tengo correas pero voy a aprovechar esta oferta de hoy porque está muy buena estoy ganando por todos lados bueno digamos voy a pedir yo ven aquí de nuevo les muestran gap cash mientras más ganas más gastas más ganas ok a mí me van a devolver 25 bueno ya me lo devolvieron estoy haciendo la compra otra vez como para que ustedes lo vean solamente esta era el el precio original ¿verdad? imposible yo no puedo pagar esto no lo pagaría en este momento que viene a la escuela y todo no entonces van a hacer el check out ok y van a cambiar aquí siempre yo pido el que me devuelvan ahí apreté algo otra vez siempre yo pido el shipping gratis ok siempre a menos que tenga mucha urgencia pero ok el el gratis ya lo cambié allí gratis le hacen click aquí y te dicen shipping gratis ok ahora si vamos al check out bueno ya estamos entonces en el carrito de compras deberíamos chequear para a ver vamos a ver aquí aquí en esta parte de aquí promotions and rewards ven donde dicen code déjenme ver si puedo hacerlo porque me cuesta trabajo hacer las dos cosas a la vez aquí van a escribir la palabra today y entonces van a poner apply ok apply y ahora van a ver como el carrito baja de 79 a 47 ven esto tengo el tax también el impuesto bajó el descuento que me están haciendo por cada cinturón es de cada casi 12 dólares por eso es que me parece que es una buena compra aparte me van a devolver estoy gastando 47 verdad pero 47 dólares yo había sobrepasado los 50 dólares antes de los descuentos así es que igual califico para un bono de 25 dólares entonces esto es al final lo que voy a pagar me van a devolver el doble en puntos de swapbox y para que vean a cuánto quedaron los zapatos y luego sé si los puede ver aquí ves me quitaron 5.60 de los zapatos así es que los zapatos quedan al final en 8 dólares y poco ok para un regalo para navidad para un sobrino me parece muy buena compra quedan pocas tallas solo 5 y 6 pero hay muchos otros productos que pueden comprar ok eso sería después que hacen la compra y pagan y les recomiendo que traten de de hacer este de pedir la tarjeta de GAP a ver si califican déjenme ver miren ven aquí cuando entren al website van a ver esto ok de ahora al primero ok y después ya cuando van déjenme ver cuando van eh pagado les van a mandar por correo un email en que le dice con felicidades usted se ha ganado 25 dólares ok pero miren recuerden una cosa muy importante estos 25 dólares solo pueden gastarlos del 9 al 14 septiembre 10 al 14 perdón entre entre esos días solamente así es que estén atentos de no perder sus 25 dólares de certificado de un cupón que les va a llegar por correo no les estoy enseñando el código de barras y el número por seguridad porque todavía no lo he usado pero este es el 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 email que les va a llegar ok y bueno entonces en mi caso yo basté 36 y me devolvieron 25 y me van a dar 72 dólares en Swapbox así es que es una muy muy buena compra y quería compartirlas con todos ustedes gracias por seguir mi canal y siempre saben que en cualquier momento subo algún especial o alguna cosita que encuentre para todos ustedes gracias 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 gracias